Señoras y señores, nos vestimos de gala, porque llegó el momento de compartir 12 años de trayectoria con los grandes de la música tropical boliviana, con ustedes, los mejores éxitos de Los Brothers Gracias Bolivia Vamos a cantar todos juntos, vamos a recordar esas canciones especiales Queremos que todos compartan con nosotros Cuando crees que yo estoy conocente y me sientas recostrando vida Yo te pido que te vayas de donde no hay viejos recuerdos de amor Aunque sigas siendo todo mi mundo Si has habido tanto tiempo amar, pensé de olvidarte como lo haces Ahora sí Te juro que rencor no habrá ¡Más fuerte! Si lo trates, te recordaré Y si vuelves hacia mí, los ojos, te diré cariño, gracias por tu adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Los ojos te diré, cariño, gracias por tu adiós Un agradecimiento especial para el club de fans, gracias por tanto apoyo No llores, sirves en mí, huelas de otra boca Saliste conmigo, ayer me enteré, yo ya a mí me toca No estuve con ningún amigo, solo quise hacer lo que me haces y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti, que quieres que te diga, todo lo aprendí de ti Y eso debería saberlo, no me cuentes si te miento, si te pongo un cuento, si no te soñé Que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Y lo que me te hace en cara, es lo que has dado, no es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti, que todo lo aprendí de ti, que todo lo aprendí de ti Y eso debería saberlo, no me cuentes si te miento, si te pongo un cuento, si no te soñé Que todo lo aprendí de ti, que todo lo aprendí de ti Me la haces, me la lloro Y los brazos Y los brazos Y los brazos Y los brazos allá Y los brazos allá Y los brazos allá Nostalgia la que muerde La que aflora En cada melodía La que enamora Nostalgia que se cuela Por debajo de mi recuerdo Nostalgia que huele a ti Nostalgia que a veces Se hace ser cruzado Y pronto se transforma Nostalgia la que va Nostalgia de haberte sentido Mía y ahora no estás aquí Nostalgia vengo de ti Nostalgia desde que el día Más fuerte me dijiste adiós Adiós, 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 adiós Nostalgia porque tu adiós Me supo siempre un te quiero Nostalgia porque jamás, jamás te voy a olvidar Nostalgia que vengo de ti Nostalgia desde que el día Que me dijiste adiós, adiós Adiós, 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 vida mía Nostalgia porque tu adiós Me supo siempre un te quiero Porque jamás, jamás, jamás te voy a olvidar Nostalgia porque tu adiós En la guitarra David Chillo Y en las voces Jerry García Gracias Bueno vamos a recordar Las primeras canciones Y de parte de todos los caballeros Para las lindas navas que nos acompañan Aquí, sus brothers Sé que de todos los hombres Soy el que más has querido Pero también que de todos Soy el que más has sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe Como dice Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós Que una vez te paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti El amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós Con llanto del corazón Con llanto del corazón Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti A ver que se escuchen Las palmas arriba Desde el fondo No se escuchan Hey, hey Eso es Si me gusta Yo sé que el tiempo cura Las heridas Pero yo compro de que no es verdad Porque tú ya no estás Sé que con el tiempo Todo está Pero yo compro de que no es así Porque tú están cada mañana Después de que he soñado Y odio de ti Y es que todavía Todavía siento quererte Y es que todavía Hasta este día yo pienso en ti Y es que todavía Todavía siento adorarte Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí El día que partí Lloraste por mi amor Prometiste esperarme Todo el tiempo Ahora te vengo De los dos fallo No creo que imagines Lo que siento Nunca me creí Que aquí vas a volver Y mirar que te hice Un juramento No sabes por qué Ya por qué caballé Qué modo de golpear Mis sentimientos Qué forma de golpear Mis ojos, mi boca, mi pecho, mi dientes Mis sueños, mis noches, mis días, mi mente La parte más vaga De mi corazón Mi deseo, mi amor, mi esperanza Mi mejor anhelo, mi luz, mi confianza Mi forma salvaje de matar Mi amor eterno ¡Ahora todos! Mi ingrata morirás Sí, mi ingrata morirás Igual que por tu amor Yo estoy muriendo Mi ingrata vivirás Mi ingrata morirás Igual que por tu amor Yo estoy muriendo Mi ingrata vivirás Mi ingrata morirás Porque por tu amor Yo estoy muriendo Gracias, muchas gracias ¡Gracias! Vamos a recordar esto que viene así De nuestro amor ¿Qué más me cuenta si una canción La noche bella que te encontró A que por él te inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esa vez lloré ¡Besor! 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 Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré ¡Besor! Y pensar que ha pasado tanto tiempo, pero no pierdo la esperanza de volver a la tierra de ignorancia ¡Besor! 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 Aunque no tengo un amor a mi lado, yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Nos vemos mucho! ¡Chao!